Hola, buenas tardes. Estamos en la tarde abierta. Ya hemos comentado esta mañana que hoy iba a ser un día de muchas informaciones y así sigue siendo. No tenemos muy claro el orden de lo que vamos a explicar, pero vamos a empezar, digamos, por lo que lleva más titulares a estas horas, que es la división del GEMAT Miguel Ángel Villarroya, el máximo responsable, digamos, del Estado Mayor, por el tema de la vacunación. No ha seguido el protocolo, no ha seguido el orden y ha presentado su dimisión a la ministra Margarita Robles. Ya hemos comentado esta mañana que esto ha propiciado ataques del ministro Matlaska a Guadiana Robles y parece que aquí, al menos en el ejército, sí que cuando se equivocan solucionan las cosas dimitiendo. Deberían tomar ejemplo algunos otros. Ya no hablamos de gente como el licenciado Simón, que cada día dice una cosa, al día siguiente dice otra, ahora las mascarillas FFP2 parece que van a ser válidas, hace poco no lo era, la cepa británica lo mismo, no era mala. Bueno, simplemente recordar sus frases antes de la pandemia cuando decía que esto iba a afectar a muy pocos españoles, al final más de 80.000 muertos y el licenciado Simón, con ese oscuro pasado que tenemos cada vez más preparado y más detallado para explicarles, pues parece que no será el que siga el camino del GEMAT, de Miguel Ángel Villarroya. En todo caso, esa es la noticia que más debemos decir acá para titulares, aunque para nosotros hay noticias más sorprendentes. Por ejemplo, saben y recuerdan que lo están repitiendo a diario, que estamos en los días más complicados de esta ola. Bueno, para algunos hay una, dos, tres, no sé, cuatrocientas, para otros hay las que hay. Pero bueno, que parece que estamos en los días más complicados en este momento, donde todo el mundo se supone está súper concentrado en este tema. Pues no, el ministro candidato y ya está dando mítines en Cataluña, ¿sí? Parece que lo de ministro solo lo hace, no sabemos, a horas. Debe ser que hace a horas ministro, a horas no ministro. Sorprende que obviamente siga siendo ministro. Ya hemos comentado esta mañana que la pinta o la perspectiva de este Moncloa es que siga siendo ministro hasta que sea diputado, para que no esté ni un minuto sin estar aforado. El miedo a no estar aforado, a que le caigan las demandas, es claro. Sorprende la poca ética de Salvador Illa, sorprende la sinvergüencería, digamos, de este gobierno. Y de Salvador Illa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Es decir, cuando toca repasar su currículum, recordemos, entre otras cosas, que se habla un poco, despedido cuando estaba en la Generalitat de Máximo Responsable, días antes de acabar la obra de la ciudad judicial. Según parece, alguien metió la mano y fue cesado. Bueno, dimitió, perdón. Ya saben que hay ciertas personas que nunca los cesan, sino que dimiten. De esas historias que a lo mejor valdría la pena investigar. Tienen los datos en cualquier foto de la inauguración de la ciudad judicial, donde él era el máximo responsable de infraestructuras y donde desapareció pocos días antes de la inauguración. Bueno, ya saben, siempre hemos dicho que apostar por Illa era una mala apuesta. Vamos a ver la realidad y vamos a ver cómo ese candidato, el Illa a la cárcel, vamos a ver si se convierte en diputado, si se convierte en presidenta de la Generalitat o si simplemente se convierte, como hemos repetido alguna vez, en el acompañante de algún ratoncito en la cárcel, donde poder degustar sus conocimientos de filosofía. Hablando de temas judiciales, no debemos olvidar lo que hemos explicado esta tarde, que lleva corriendo unos días y es una demanda millonaria que está preparando el bufet, el despacho, perdón, Cremades y Calvo Fotelo, el despacho, por cierto, de abogados que más creció el último año, está entre los 40 despachos más grandes de España, y donde ya hay agrupadas cerca de mil empresas de hosteleras. Quieren demandar por las pérdidas, ojo, que se calculan en más de, en todo el sector obviamente, más de 67.000 millones. Ya veremos la demanda hasta dónde llega, cuánta gente se adhiere, puede adquirirse cualquier restaurador que considere, y obviamente que crea tener la confianza en el despacho. Y es un tema que es importante porque abre camino a muchas nuevas demandas. Y al ser una demanda colectiva, una demanda de gran importancia, creemos que es importante y vital destacarla. Hay que decir también una cosa fundamental, que nadie debe olvidar, que la demanda va dirigida en principio contra el gobierno, con lo cual, y aquí viene lo triste, lo vamos a pagar todos, ganen o no ganen. Y eso es una de las cosas que deberían estudiarse, deberían mirarse de por qué los responsables de este desastre, de esta pandemia, de esta mala gestión, no responden con su propio patrimonio. Y no que tengamos que responder, a ver, usted que me escucha, yo y el otro, pagando a escote, que sería el desastre de gobierno, sino que debiera pagar cada uno lo suyo. Y en ese sentido, un segundo. Los constipados de verano. Perdón, no estamos en verano, pero bueno. Y en ese sentido, creemos importante ver la evolución de esta demanda, porque puede significar un paso significativo en próximas fechas. Y creemos que puede ser la puerta de abertura para que se canalicen nuevas demandas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. No hay que olvidar que hay unos responsables y que esos responsables, cada vez tenemos más claro, deben responder delante de la justicia. Y esta tarde también tenemos un tema importante que lleva unos días de tránsito. Recordarán que prácticamente la única organización del gobierno que está pidiendo explicaciones al gobierno era el Consejo de Transparencia, vamos a decirlo así de claro. Pidió el tema de los vuelos de Sánchez, etcétera, etcétera. Pues claro, ya saben cómo funciona la democracia para Iván Redondo y su gobierno. Pues funciona que cuando alguien pide explicaciones, pues simple y llanamente, pues los cesan. Y las personas responsables de las reclamaciones del Consejo de Transparencia han sido fulminadas, ha aparecido desde hace un par de días, y han puesto en su cargo a una tal señora Carmen Montero, que es una persona de confianza de la vicepresidenta Carmen Calvo. Con lo cual, olvídense ya ver más reclamaciones del Consejo de Transparencia, otro organismo de todos, que vuelve a ser ninguneado para prostituir la democracia. Vamos a decirlo así de claro. Está claro que el concepto de democracia de Iván Redondo y los suyos es matemos al enemigo, disparemos al que no piensa como nosotros y enviemos a las hordas de insultadores a las redes a aquellos que osen levantar la voz. Lo hemos dicho en más de una ocasión. En redes, por suerte, el mensaje de la ultraizquierda de Pablo Iglesias, la ultrafascista izquierda de Iván Redondo, pues cada vez tiene menos respuesta. Hay que decirlo así de claro. La guerra en redes la tienen perdida. Sí que siguen enviando a aquellos que insultan, a aquellos que abusan, etcétera, etcétera. Pero, por suerte, cada vez somos más y, sobre todo, damos un discurso más coherente. Y, en ese sentido, es importante que, aunque el Consejo de Transparencia sea fulminado, aunque sus responsables sean fulminados simplemente, ojo, por preguntar, porque sólo habían preguntado al gobierno que explicara los vuelos y quién iban los vuelos del presidente Sánchez, pues, aunque sólo sea por insistir en el tema, habrá que insistir de todas las formas posibles. Lo hemos dicho más de una vez. La democracia no es una cosa ambigua. Es algo que se gana a diario entre todos. Y todos somos los oyentes de este programa, los oyentes de otro programa, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que confirman la importancia del día de hoy. Vamos a seguir informando. Como siempre, compartan en redes, compartan en Facebook, compartan en LinkedIn, compartan en todas las redes este programa. Pueden colaborar con el Patreon, con el canal, con la transferencia. Y, como siempre decimos, seguimos. Gracias. Gracias.